¡BODÍN! ¡Hasta el hombre suena cremoso y delicioso! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Bienvenidos a Leyendo Z. El día de hoy vamos a hablar de algo increíble y maravilloso. Va a ser el mejor video de Dragon Ball Duck and Battle existente en la vida. La falta de contenido. En general, la verdad es que estuvimos esperando y esperando y esperando. Cuando yo ya no sabía qué hacer, yo ya no sabía, yo ya no tenía la más remota idea de qué iba a hacer yo con Dokkan. Uno que de verdad está así esperando esos momentos en los que dices, claro, necesito contenido nuevo, necesito que pasen cosas, necesito qué jugar porque pues estoy encerrado, no puedo salir, no puedo ir a ningún lado, cuarentena, ya saben, todo este problema. ¿Y qué creen? Pues se tardan y se tardan y se tardan en sacar contenido. Y uno acaba el contenido en dos días y se tardan dos semanas más en sacar el contenido. Así no se puede. Bandai, Dokkan, ¿qué pedo? Está cabrón. Por fin, por fin. Y por fin les estoy diciendo, hoy es lunes a las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana en este momento en el que estoy grabando. Y por fin hay contenido. Después estar esperando, porque estoy todo el fin de semana haciendo lo normal, ¿no? Ya saben, solamente las misiones diarias, sacando mi piedrita, sacando la otra piedrita por acá, sacando los puntitos estos que te dan, los rewards de diario. Ya saben, estas, ¿no? Estas de aquí que tenemos acá al lado. Estas que no cargan, estas. La de aquí, ¿no? Las Daily Missions. Esas, sacándolas diario, ¿no? Hoy no las he sacado, como podemos ver. Pero bueno, eso es lo que he estado haciendo. Intentando sacar estas de acá, ¿no? Ah, mira, ya logré eso. Estas no, la de los tickets del 50, la del quinto aniversario. Estas. No, pues entrenando, como les dije la vez pasada, ¿no? Entrenando, entrenando, usando superataques, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, porque no había contenido. No había nada. Y eso es muy molesto. Y luego, aparte, me pongo de acuerdo con Alejandro. Oye, güey, vamos a grabar. Claro que sí, vamos a grabar. Y de pronto llega el día y, güey, ¿qué grabamos? ¿Qué grabamos? No hay nada que grabar. ¿Por qué? Porque no hay contenido. Y dices, a la madre. Pues nos echamos otro Super Battle Road. Es un showcase, un algo, ¿no? O sea, pensando qué cosas hacer, pero realmente se vuelve muy complicado porque no hay contenido. Pero bueno, ya por fin, hoy, 8 de junio, 2 de la mañana, hay un poco de contenido nuevo, ¿no? Eso lo vamos a tratar un poquito más a fondo el día de mañana. Vamos a ver a fondo así qué chingados hay, ¿no? Pero el día de hoy les voy a decir que a chinga completé otra emisión, ¿eh? Que uvas, así, sí, nomás entrando y saliendo de las misiones. Pero bueno, les voy a decir, ya está el summon. Ya está el summon de Bills. Este maldito summon que nadie va a querer hacer porque viene el quinto aniversario. ¡Ah! ¿Pero qué dijeron los de Bandai? ¿Se las vamos a atorar? ¿Así? Les vamos a dejar un primer summon a 25 piedras. Con 5 personajes. Y un SCR garantizado. Ahora, ahí dice que un SCR es garantizado. Pero no dice que es del banner. Dice, use 25 stones to perform a multi-summon that will grant you 5 characters, with one of them guaranteed to be a SSR character. Eso significa que no significa que te va a salir un personaje garantizado del banner. No, no, no. Es un SCR. Te puede salir builds. Te puede salir el Goku Agility viejísimo con horrible dibujo. Cualquiera de las dos es opción. Pero te va a salir un SCR. Ahora, obviamente, 25 piedras. Dices, eh, no está tan mal. Realmente es lo mismo si son 25 piedras o 50 piedras. Porque con 25 piedras te van a dar 5 personajes y con 50 piedras te van a dar 10. Same shit. Pero bueno, no se siente tan pesado hacer solamente un summon de 5 personajes o de 25 piedras. Porque dices, eh, pues recupero esas 25 piedras. Ahora, realmente se las podemos recuperar porque con la pinche campaña esta que nos pusieron, pues vas a poder recuperar 29 piedras. Pero en vez de sumar las que tienes, en vez de sumarles 29, pues simplemente les vas a tener que sumar 4. Porque te vas a gastar 25 en esto. Piénsenlo, piénsenlo. Se los dejo de tarea. Yo personalmente creo que sí voy a aventar un multisummon de 5 y ya. Porque aparte, pues bueno, canal de YouTube, contenido, etc, 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 etc. Ya saben, ¿no, muchachos? Ya saben todo ese tipo de cosas que de pronto pasan. Pero bueno. Yo calculo que sí va a haber un multisummon por mi parte. Y creo que está bien. Eso pasará. Seguimos todavía con estas cosas interesantes que ya no hay las pelas. Ya no está el ultra instinto. Pero bueno, ya tenemos un Soma nuevo. Ahí si quieren. El banner en general está... Está el nuevo Bills, ¿no? Que la neta su carta está padrísima, ¿no? Viene el nuevo Whis. Y viene el Goku Strength Kaioken. Viene el Goku de Namek. Viene el Vegeta que se transforma. Viene este Goku que ya todo el mundo tiene. O bueno, si no lo tienen es buena idea. Porque este Goku y este Bills tienen Extremes y Awakened. Son buenas cartas. Piénsenlo. Y bueno, puro SR después, ¿verdad? Realmente... Pues bueno. Es eso. No gasten piedras. No les recomiendo que gasten muchas piedras. Porque pues... Aniversario. Está más chido el aniversario. Por ahí me dijeron que igual y nos regalan 300 piedras en el aniversario. También depende a cuánto lleguemos. De las compras, de la tienda. Porque ya están sus pinches super sales, ¿verdad? Ya pueden comprar. No gasten, no gasten, muchachos. Enfóquense en lo importante. No gasten. Y bueno, también obviamente... Como ya salió ese banner. Ya salió el Clash nuevo. Hubieran visto. Sería bien feo. Si el pinche Clash se hacía apagado. Y así como... Pinche Clash. Ya salió el nuevo evento de Bills. Ahí está el nuevo evento de Bills. No lo he visto. No lo he jugado. No lo he hecho nada. El nuevo evento de Bills ya está disponible para que lo juegue. Porque ya está el summon de Bills. Yo me imagino que alguien ya debe tener a Bills. Pero bueno. Y tenemos nuestro increíble Prime Battle. Para sacar a un Krillin LR. Este es el... Es el que tienes que pasar mil millones de veces un evento. Y para que te den 777 medallas. Es ese. Es ese mero. Y nadie lo quiere hacer. Porque qué mucha hueva. La verdad es que sí da mucha, mucha, mucha hueva. Yo honestamente. Creo que sacaré uno. Y ya. Porque aventarme un segundo. Solamente para subirle el ataque a 20. Pues realmente no me es muy importante. Porque pues tengo un chingo de Elder Kais. Tengo muchos. Este... Dos en Elder Kais. Tengo Gran Kais. Tengo muchas opciones de subirle el super ataque. Y como no me salen muchos personajes. Pues puedo darme el lujo de darle 10 a este vato. ¿Verdad? Aparte Krillin es chido. Krillin es buena onda. Creo que Krillin se puede merecer Elder Kais. Y no tener que farmear un segundo. Ya saben. Es tedioso. Es tedioso. Muy tedioso. Pero bueno. No me quiero adentrar demasiado en las noticias. Porque no se trata de este video de hablar de noticias. Ya ustedes las podrán ver. El de mañana. Ya con Alejandro. Espero. Sacaremos un video. Ya especificando todo lo que viene en la campaña. Todo lo que viene nuevo. Cosas repetidas obviamente. Cosas que no estamos muy de acuerdo. Como el summon. Es que neta. No se vale. No se vale que nos hagan eso. Ya viene el aniversario. Ultra Instinto. Bills. Otra vez. No, no, no. Así no se puede. Pero bueno. No me quiero repetir a mí mismo. Porque ya. El video pasado estoy hablando de eso. Y salí muy enojado ese día. Pero bueno muchachos. Esto es lo que va a pasar. Esto va a ser así. Mañana vamos a tener. Ah, y viene por cierto. Me voy a adelantar tantito. No le digan a Alejandro. Shh. No le digan. Viene. Viene un nuevo. Extreme Sea Awakened. Así es. Viene un nuevo Extreme Sea Awakened. Que va a estar bien chingón. Porque es de un Vegeta. Del Vegeta Super Saiyan. Dios Super Saiyan. De Intel. Es Extreme Sea Awakened. Shh. Es este. Sí. Miren, miren, miren. Así rapidísimo. Mañana leemos todo eso. Pero miren, miren, miren. Este. Este. Ese. No. Ese. Ese de allá. Extreme Sea Awakened. De Vegeta. No voy a ahondar más en el tema. Pero creo que va a estar muy chingón. Es una gran carta. Una gran unidad. De por sí ahorita. Si en Extreme Sea Awakened. Es una gran carta. Pero eso viene obviamente dentro de. Hasta la próxima semana. ¿No? Les voy a decir algo. Esto de la carencia de contenido es real. Imagínense esto. Ahí les va, ¿eh? Este día lunes. Este video es medio improvisado. Por si no se habían dado cuenta. Pero este video es medio improvisado. Entonces, bueno. Video de esto, ¿no? Noticias el martes. Este. Igual y Summon el miércoles. El evento de Bills el jueves. Y luego. Bueno. El evento de Krilling el viernes. Y de ahí. A que salga. El próximo video de. De. De ahí a que metan. El Extreme Sea Awakened. Extreme Sea Awakened. Un video. Este. Showcase un video. Clash un video. Y estos dos, ¿qué? ¿Qué hago con estos dos videos que me faltan? Me están faltando videos. No hay material. Así no se puede. Es muy difícil. Pero bueno. Este es nuestro trabajo. Y nosotros nos vamos a encargar de darles contenido y material. Para que se diviertan ustedes todos los días con nosotros. Recuerden que a las 12 del día subimos videos. Recuerden también darle like al video. Suscribirse. Compartir. Comentar. Dejando todos sus comentarios. Todo, todo, todo. Todo lo que quieran decir. Aunque no tengan nada que ver con Dragon Ball. O no tengan nada que ver con los videos. Déjenlo. Escríbanlo. Se los vamos a contestar. Si tienen preguntas para nosotros también. Escríbanlas. No pasa nada. Ya decidiremos si les decimos o no les decimos. Dependiendo que tan impropias sean. Pero, pues ustedes pregunten. Pregúnteme. Pregúnteme. Ustedes tranquilos. Bueno, chicos. Por el momento creo que sería todo. Vamos a ahondar más. Un poquito más en las noticias. Y en todo esto. La única ventaja que tenemos es que Krillin nos vamos a tardar en sacar a ese niño. En LR, ¿verdad? Pero, pues creo que va a valer la pena. Les va a darles un show que es así. Bien mamalón. Bien mamalón. Yo me encargo de tenerlo ya. No les voy a decir que mañana. Pero, ¿qué estamos? Dónde es martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, para la próxima semana yo tengo a ese Krillin listo. Yo así se los firmo de una vez. Para la próxima semana ese Krillin va a ser mío. Pero bueno muchachos. Recuerden, vamos a dar un giveaway en el aniversario. Eso también es muy importante para todos ustedes. Si están interesados en el giveaway, déjenlo en los comentarios. Si no saben qué es un giveaway, déjenlo en los comentarios. Y les conviene el giveaway. De verdad, créanme. Créanme, créanme. Les va a gustar mucho. Por mi parte sería todo el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Y ya saben, todo lo de siempre en YouTube. Los espero también en Twitch si gustan. Y chicos, sigan doy condenando. Y como siempre, ¡ahorren piedras! Adiós. 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 Gracias por ver el video.